¿Es santo o no es santo? Y a su nombre, y a su nombre Gloria al Señor, agradecida del Señor por permitirme estar acá en esta preciosa noche para gloria de su santo y bendito nombre bendito sea el Señor, ya escucharon mi nombre, versalil nival una sierva igual que usted, amén, el grande aquí es Dios nos gozamos de poder disertar la palabra en este lugar vaya conmigo de inmediato al libro de Mateo capítulo 7 por favor, a la altura del versículo 13 en adelante Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante alabándose el Señor, Dios bendiga a cada persona que esté en este lugar que el Señor les bendiga, Dios bendiga a cada vecino Dios bendiga a los vecinos que están acá Gloria, gloria al Señor Mateo 7, versículo 13 en adelante siendo esta la poderosa palabra de Dios procedemos a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén dice así la escritura entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan bendito sea el Señor cierre su Biblia y acompáñame en esta preciosa noche a darle gracias a nuestro amado celestial por su palabra bendito sea el Señor Padre gracias por tu palabra gracias amado de mi alma porque tú eres tío porque tú eres bueno y para para siempre su misericordia Dios amado Rey de gloria bendito sea el Rey que vive y que liberta por los siglos de los siglos te damos gloria mi Señor amado a ti te adoramos a ti te invocamos en este día invocamos tu presencia tu nombre tu majestad tu poderío por los siglos de los siglos mi Señor a ti te adoramos en esta preciosa noche tú eres tío tu siervo me ha presentado en oración Señor mío para gloria de tu santo y bendito nombre quiero disertar tu palabra con gozo con denuedo con revelación con poder con autoridad Padre mío y pase lo que pase te daremos la gloria porque es tuya gracias por permitirme estar aquí en esta noche alguien puede adorar conmigo en esta noche alguien puede gritar gloria en esta noche conmigo mi alma adora al Cristo que vive y que liberta donde están los que vinieron a adorar al Señor en esta noche aleluya bate tu mano al cielo adora a papá Dios en esta noche dale gloria al quien te llamó dale gloria al quien te llamó a su nombre 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 se ha dado toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos a su nombre se ha dado toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos a su nombre puede sentarse bendito sea el Señor vamos a utilizar las palabras del Señor en esta noche bendito sea el Todopoderoso aleluya si puede sentarse tiene donde hacerlo puede hacerlo no se distraiga bendito sea el Todopoderoso aleluya hay alma que salvar en esta noche mi alma bendice al Señor trate de no distraerse bendito sea el Todopoderoso siempre que hay campaña nos quiere saludar a alguien que tiene mucho que no lo veo que es de otra congregación o no lo ha visto o alguno que no ha escuchado de ello y no lo ha conocido bendito sea el Señor pero este es el momento de la exposición de la palabra del Señor cuando nosotros estamos atentos bendito sea el Todopoderoso porque nos enseñaron de nuevo creyentes que cuando alguien estaba predicando era Dios que estaba hablando a su iglesia alabado sea el Señor el exponente de la palabra está hablando de parte de Dios y como nosotros todos necesitamos de que Dios nos hable y tenemos hambre del Señor pues vamos a poner atención en esta noche al mensaje de la palabra del Todopoderoso mi alma adora al Cristo que vive entra por la puerta angosta bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores esa es la palabra que quiero compartir entra por la puerta angosta mi alma adora al Cristo que vive y que liberta esta historia esto es texto bíblico que yo he utilizado aquí en esta noche bendito sea el Señor narra bendito sea el Cristo que vive habla y presinta acerca de dos puertas bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores el término bíblico que utiliza aquí habla de una puerta angosta y habla de una puerta ancha bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores quien está hablando quizá usted tiene una Biblia de estudio bendito sea el Todopoderoso y notó cuando leyó la Escritura y se ha leído este texto que aparece la letra roja dando a entender que Cristo Jesús es quien está hablando aquí en este momento Jesucristo era seguido por multitud unos seguían al Maestro detrás de los panes y los peces otros le seguían bendito sea el Señor para ver en qué momento Él se equivocaba estos eran los escribanos los escriban y los fariseos seguían a Jesús para ver en qué momento Él cometía un error para señalarlo habían otros que seguían a Jesús porque estaban enfermos el caso es que donde quiera que Jesús se movía había una gran multitud que se acolpaba atrás de Jesús ¿por qué? porque se regaba el rumor que donde Cristo llegaba algo tenía que acontecer donde el Maestro pasaba el enfermo era sanado los mundos volvían a hablar los ciegos volvían a ver los sordos escuchaban algo tenía que pasar Jesucristo no se movía a una aldea por moverse Jesucristo no se movía a una ciudad por moverse estando así que cuando Él llegaba a una ciudad y hacía un milagro en una persona lo primero que le decía era no se le cuente a nadie porque Él no estaba interesado en que la persona bendito sea el Señor se enteraran de lo que Él hacía o de lo que Él manifestaba en la vida de cada ser humano pero todo aquel que Él le decía que se quedara callado no podía porque que nadie que se encuentre con Jesús puede estar callado el que se encuentra con Jesús tiene que ser diferente en el que Jesús hace un milagro no puede callarlo alguien tiene que glorificar el nombre del Señor aquí papá Dios le decía no hable Jesús Cristo le decía no le diga inmediatamente ellos salían a decirle bendito sea el Todopoderoso me encontré con alguien que me devolvió la vista me encontré con alguien que me puso a escuchar me encontré con alguien que me puso a caminar había alguien bendito sea el Todopoderoso que la palabra registra que era ciego y mandaron a buscar a su padre y le dijeron es cierto que el Rey de los judíos hizo un milagro en su hijo y le devolvió la vista es cierto que Él lo sanó los padres le contestaron mándenlo a buscar a Él porque grande es Él dándole a entender Él es un adulto tráiganlo a Él para que sea Él que le conteste su pregunta y cuando llevaron el muchacho delante del saledrino le dijeron es cierto que el Rey de los judíos te devolvió la vista el muchacho le contestó yo no sé si Él es Rey tampoco sé si Él es judío yo solo sé que yo era ciego y ahorra ve mi alma adora al Cristo que viva ese mismo Jesús que hacía tantas cosas la sigue haciendo todavía ese mismo Cristo que antes sanó a tanta gente sana todavía ese mismo Cristo que libertó a tanta gente liberta todavía ese mismo Cristo sigue dando vida eterna todavía si alguien lo conoce grite Gloria aquí que lo siento como muy quieto hoy es noche de adoración hoy es noche de exaltar el nombre del Dios altísimo donde está el pueblo que ahora viene esta noche abre tu boca desata tu lengua dale Gloria al que te salvó dale Gloria al que te maneja un ima santa dale Gloria al que te tiene vivo dale Gloria al que te tiene vivo yo sé que aquí hay mucho lodo pero esto está bueno para adorar porque donde abunda el pecado sobre abunda la gracia que no quiera ya estamos aquí involucrados ordenada o se ahoga ya estamos en el pleito no importa que te ensucies sacudete en la presencia del Señor grita Gloria nosotros vinimos a provocar un alboroto aquí yo no vine esa trayectoria entera ni que para estar aquí tranquilita yo vine a provocar que algo pase a decirle al diablo que hay gente que ama a Dios todavía que hay gente que ama a Dios todavía que Cristo salva todavía que hay esperanza no estés quieto no estés quieto ahí ni que con los brazos cruzados no estés quieto ahí ni que calladito si la que está a tu lado no quiere adorar muévete de ahí dile ya yo estoy en el lodo yo pisé hasta lo que no era lodo dile no viene aquí yo no voy a venir aquí de embalde sacudete adora al Rey de Rey y Señor de Señor que el mundo sepa que estamos aquí en esta noche que hemos venido adorando muévete bajo la llama habla lengua sacudete grita gloria alma para Dios este culto es de los vivos este culto es de los vivos usted tiene que gritar gloria porque cuando viene a ver los demonios creen que no estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos armados y somos peligrosos dígalo conmigo estamos armados y somos peligrosos estamos aquí aleluya yo sé que los demonios se preguntan estarán locos que están en el medio del loco en medio del loco decía loco que estamos por eso es que estamos aquí porque estamos fuera del humano mi alma corra donde está el pueblo que a ver a mí me dijeron que la gente de este lado adora a Dios que la gente de este lado ama a Dios que viste a Dios y yo venía con movida todo el camino y le dije al que venía manejando para pastorear aquí hay que amar a Dios hay que amar a Dios para estar de este lado pastoreando esto por amor a Dios no cualquiera se mete para acá cualquiera dice que es pastora allá en la ciudad o Dios ya el que vive y que liberta cualquiera dice me llamó Dios y me envió Dios allá en los cómodos donde no hay lodo donde lo que hay es calle entalviada pero cuando usted viene a este tipo de entorno a estos territorios mi alma adora a Cristo que vive usted dice todo no está perdido hay gente que ama las almas todavía hay gente que ama las almas esto conmueve y ministra a esa gente que tiene en la iglesia se alcritica y no le gusta ni cruzar la calle para ir a la actividad para ir a la campaña y verlo usted de aquí en pleno lodo sacudiendose batiendo la mano para arriba gritando gloria decir al señor yo te amo y más a uno que vinieron a respaldar hay que tener a Dios entonces no venga en vano sacúdete dile ya esta ropa se ensució como quieras la llama la voy a grabar como quieras yo vine a adorar al rey del rey y señor de señores sube tu adoración en esta noche no te canse y adorar al que te llamó que la puedo hay dos puertas en este texto hay una de salvación y hay una para perdición y el impío que hasta aquí tiene que saber que hay dos puertas una para salvación y una para perdición y yo sé que si usted escuchó la lectura se está preguntando ¿por cuál entro? ¿cuál es la que me conviene? ¿por cuál tengo que entrar? siempre queremos ir por lo fácil siempre queremos conducirnos por lo cómodo si vemos dos puertas queremos ir por la ancha por la que presenta que todo está bien por la que presenta que hay comodidades pero no hay evangelio sin cruz no hay evangelio sin padecimiento sin padecimiento no hay cielo sin sacrificio no hay vida sin sacrificio no se entra por la puerta angosta porque te va a doler pero si te duele sigue caminando por ahí que vas por el camino correcto vas por el camino indicado hay una puerta ancha que te dice entra que Dios no se mete con nada Dios lo que come corazón tú puedes hacer todo lo que tú quieras con tu vida y Dios no se mete contigo mi alma adora al Cristo que vive y que liberta y yo me atrevo a preguntar si se van los músicos se van van lejos van muy lejos a Niguas de Aina Santo Dios no son locales entonces pero el culto no ha terminado nosotros vamos para San Cristóbal nosotros vamos lejos también se supone que estamos en el culto para Jehová bendito sea el Señor es que ellas tienen que irse miren no hay una cosa más Lucía que los sonidistas y los músicos en su mayoría yo tome una campaña en Yaguate y a las 8 de la noche ahí está Dalí me apagan el sonido y que por el toque de queda pero yo veo los diyoki bendito sea el Señor que están en otro lugar porque eso le luce a un sonidista que es impío pero si es cristiano tenga el culto aunque esté trabajando y haz la adora al Cristo que vive y que liberta bendito sea el Todopoderoso Santo es el Señor alguien puede adorar a Dios aquí en esta noche alguien puede adorar a Dios aquí en esta noche alguien puede glorificar el nombre del Señor por eso la iglesia tiene que aprender a tocar los instrumentos dele a la tumbadora dele a la tambora dele a la guira aprenda a tocarle al Rey del Rey y Señor de señores para que cuando alguien no quiera usted se sacuda y usted va a ver la recompensa del Dios de gloria alabado sea el Señor ese fue y le dijo a mi esposo o entrega a las 8 oiga y me entregaron faltando 5 para las 8 y le dice a mi esposo o entrega a las 8 bendito sea el Señor o apago todo alabado sea el Rey del Rey y Señor de señores y él va y me manda un papelito me dice a las 8 alabado sea el Señor tiene que entregar porque él dice que a las 8 apaga todo y sabe lo que hizo apagó el sonido faltando como 2 para las 8 y me manda un papelito de que amagando que estoy porque a las 8 tiene que terminar le dije pues apágalo que yo sigo sin micrófono porque yo sé que Dios me llamó mi alma dura al Cristo que vive y que liberta pero si van lejos y estaban comprometidos porque quizás dieron la palabra de que era hasta una hora es que bendito sea el Señor la campaña bendito sea el Todopoderoso pero aquí estamos y vamos a tirar las reales dos puertas alabado sea el Señor lo que pasa digo esto sin ofender a nadie sin ninguna intención de humillar a nadie si no bendito sea que eso pensé que eran locales porque aquí hay músicos locales que el predicador está predicando y no terminando no sabe si va a necesitar algo y ya están recogiendo todos son deliqueza locales mi alma dura al Cristo que vive y que liberta pero no fue con la intención de ofender a ellos a ninguno que está aquí y si usted se puso guapo yo sé quién es su papá mi alma dura al Cristo que vive y que liberta mi alma dura a Dios es que culto es culto cuando se hablaba de culto para Jehová la gente hermano tenía que salir de la casa a ver qué era lo que estaba pasando en la campaña no te quedes calladito ahora papá Dios esta noche y aún a ellos hay que felicitarlos porque si vinieron de Niguas a dar sonido para acá también hicieron su esfuerzo y quizás también a ellos se los mandó por allá por acá por acá por allá alabándose el Rey del Rey de mi alma dura al Cristo que vive dos puertas hay una puerta que lleva al Padre hay una puerta que es para salvación y se llama Jesús el mismo Cristo dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo entrará y hallará pasto hallará descanso mi alma dura al Cristo que vive y que liberta el que entra por esa puerta que Jesús tendrá vida eterna tendrá salvación tendrá gozo nosotros hemos decidido entrar por la puerta angosta nosotros hemos decidido entrar por la puerta estrecha nosotros hemos decidido entrar por esa puerta por esa puerta que luego que tú entras a veces lloras a veces ríes a veces está en el proceso pero a veces no pero hay algo en tu corazón que te convence que el Todopoderoso está contigo aún en el momento más difícil pero hemos venido a aconsejarte que entres por la puerta angosta esa pobreza estrechita que te duele entra por esa que Papá Dios empieza a quitarte cositas entra por esa que empieza a dolerte cuando tú vendrán esa pobreza que te dice déjalo todo por mí entra por esa que te dice entrégalo todo por Cristo entra por esa que causa dolor entra por esa donde hay que negarse Aleluya dijo Jesús a los apóstoles a los discípulos esforzaos a entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán entrar y no podrán esforzaos aconsejándole a sus discípulos esforzaos entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán entrar y no podrán esforzaos te dice el Señor en esta noche a entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán entrar y no podrán porque las puertas ya no han sido cerradas va a pasar como cuando el alca o gloria al que vive que la gente creía que Noé estaba loco se burlaba de él y decía pero que va a llover cuando Noé algunos dicen que Noé no era predicador pero la Biblia dice que él era pregonero de justicia y que es un pregonero de justicia alguien que hace lo que yo estoy haciendo en esta noche alguien que anuncia alguien que proclama alguien que dice alguien que dijo eso era Noé y la palabra establece que Noé anunció Noé dijo que se aproxima a un diluvio viene algo fuerte para la faz de la tierra y la gente lo miraba creyendo que él estaba loco quizá miraba al cielo y decía no va a llover o gloria al Señor Noé pero nunca ha llovido ¿de dónde va a salir esta agua que tú dices? algunos tal vez se quedaban jugando es como ahora que muchos se quedan en el domino hay otros que se quedan en el billar hay gente que se queda en los colmadones hay otros que se quedan en los bares hay otros que se quedan consultando pero al igual que en aquellos días cuando yo va le digo Noé cierra la puerta de larga allí vino el choro y el grujil de dientes me parece ver los hombres con su mujer embarazada Noé abre botando una mujer embarazada Noé tengo muchos muchachitos chiquitos abre la puerta a los polmicicos pero ya era tarde para ablandar la bichuela porque cuando Dios abre no hay quien cierre y cuando Dios cierra no hay quien abra la buena noticia es que la puerta estrecha está abierta todavía está abierta para que tú entres corre entra por la angosta corre corre sálvate sálvate Ridéal sálvate santo uff ay amasanda Canyon ill rabacanda le cunimasenda chachachacha yo siento a mi padre rompiendo algo fuerte aquí hay gente que tienen que entrar por la angosta vamos ahí hay gente entra por la angosta entra teams aunque llores pero entra eres corrent entra que no vamos corre entra entra que se va la iglesia, entra que la iglesia volará, se va la iglesia de esta tierra, entra por la puerta angosta, denle aplauso al que vive por los siglos, déselo fuerte al que nos llamó, dos puertas, una estrecha y una ancha, la ancha te permite todo, te autoriza todo, porque ya ves todo, pero por la estrecha solamente entrará un alma consagrada, a rey de reyes y señor de señores, no te pierdas, diga conmigo que se pierda todo, menos la salvación, que se pierda todo, menos la salvación, y en todo es todo, pero que tu alma no se pierda, que tu alma no se pierda, entre conmigo al trono, yo quiero hacer el llamado en esta preciosa noche, abriendo esta campaña, bendito sea el todopoderoso, queremos hacer el llamado en esta noche, yo quiero saber si hay amigos en medio nuestro, si hay algunos vecinos que todavía no han aceptado al señor, si hay vidas aquí que todavía no han entregado su alma, a rey de reyes y señor de señores, yo quiero ver vidas en esta noche para Cristo, y quiero la iglesia conmigo en el llamado, mira a ver si a tu lado hay un vecino, mira a ver si hay un amigo, mira a ver si hay un jovencito que no es cristiano, dile corre, te invito a entrar por la puerta estrecha, te invito a entrar por la puerta angosta en esta noche, corre, no te vayas de acá sin el señor, no te vayas de acá sin el rey de reyes, quiero ver vidas para mi señor en esta noche, alguien que me diga yo quiero entregarme a Cristo, yo no me voy de acá sin él, hay alguien que se atreva a vivir sin Cristo, no, es que nosotros no estamos preparados para vivir sin él, después que tu lo pruebas no quiere dejarle, y si lo deja que muere, porque solamente en Cristo hay vida, quiere ver alguien más, una persona, alguien que me diga yo quiero aceptar al señor, alguien que me diga observe, a ver si a su lado no hay vecinos, que no sean cristianos en medio nuestro, levánteme la mano a todos los cristianos, para que me ayude ahí, quiero ver vidas para mi señor allá atrás, hay unos cuantos jóvenes por allá que no son cristianos, yo quiero verlo para mi señor en esta noche, si estamos aquí es porque tu tienes un alma que salvar, si estamos aquí es porque tu eres importante para el señor, no te vayas sin Jesús de este lugar, no te vayas sin Cristo, solamente ellos dos están aquí que no son cristianos, quiero ver una vida para Jesús en esta noche, una vida para Jesús en esta noche, ven, mi padre te llama en esta noche, hay noche de salvación, ven, no tenga vergüenza, Jesús te llama, es un honor, servile al rey del rey y señor de señores, es un honor, servile al rey del rey y señor de señores, mi padre te llama en esta noche, la jovencita, ¿te gustaría aceptar a mi señor en esta noche? Ven a Cristo, mi padre te llama, mi padre te llama para vida eterna, y tu mamita, ¿te gustaría entregarte al señor? Mira como se va y se cumple la palabra, dice la Biblia, oye limpio sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado con un león, el limpio es tan fuerte que cuando se tira el discrim o la dirección, aunque no tengan nada encima, salen corriendo, nosotros corríamos también cuando éramos limpios, pero ya no corremos, ahora no quedamos ahí, y decimos, ¿qué pasó comando? Quiere a Cristo, mi alma adora al Cristo, que vive y que liberta a alguien que agoria al rey del rey, quiero ver a alguien para mi señor y el vecino, allá andrá, no te vayas vecino, mi padre te llama para vida eterna, ven a Jesús, hoy es noche de salvación, le aplauso al que vive por los siglos, que los siguen, bienvenido, así se hace, ¿me da un segundito chiquititico? ¿me da un segundito chiquitico? para yo seguir con el llamado, fuego, quiero ver a alguien más para mi señor, quiero ver a alguien más, alguien más, alguien más, la niña que está allá atrás, ¿te gustaría entregarte al señor? ven, mi padre te llama en esta noche, ven, mi rey te llama para vida eterna, ven a Jesús, ven a Jesús en esta noche, noche de salvación, noche de salvación, noche de salvación, antes de repente hacer salva, noche de salvación, ven a Cristo, ven a Jesús, adolescente, mi rey te llama, mi rey te llama, quiero ver a alguien más para Jesús, espérense que allá trae unos muchachos, ahí viene uno, nos vamos ahora, no se desespere, que la puerta estrecha está abierta para ellos, quiero ver a alguien más para mi amado, alguien más, alguien más que quiera aceptar al señor, solamente ellos están acá, que no son cristianos, quiero ver a alguien más, solamente ellos, bendito sea el rey de rey y señor de señores, quiero ver a tu rapida para Cristo, corre, entra por la puerta estrecha, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angustia es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallas, tú eres bienaventurado, que encontraste la puerta estrecha, tú eres afortunado, que Dios te dio la oportunidad de entrar por ella, ¡corre! ser cristiano es un privilegio, hay gente que tiene el evangelio como poco, y ser cristiano es el enorme, grande que puede tener cualquier ser humano, ser cristiano es un motor, es un privilegio, hay gente que si lo saluda el presidente de una nación, ellos se ponen bien con varones, y se sienten felios, sin embargo nosotros nos privamos, y somos hijos del rey, del rey, del que hizo los cielos y la tierra, usted sabía que usted es hijo de un rey, que usted no es cualquier cacarita, ni cualquier cosa, levante la autoestima que tú eres cualquier cosa, tú eres hijo del rey, del dueño del oro y de la plata, ¡alguien más! ¡cierren sus ojos mis hijos! Todavía el llamado está abierto, si hay algún vecino cerca, alguien más que quiera aceptar al Señor, este es el momento, estoy siendo certera, porque yo sé que hay gente que está retirada, pastor, y que van a salir otra vez, bendito sea el Señor, para usar toda la prudencia del mundo, cuando el Señor me haga la seña de que entreguen, que me baja el obre y que el fue entregado, mientras tanto usted sigue adorando al Señor, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta, quiero ver a alguien más, alguien más, porque estamos aquí por la salva, y cuando hay vidas que salvar, en el culto hay que aprovecharlos, porque no sabemos cuándo es que Cristo viene, Él puede venir esta noche, y si vienen, y esta gente aceptaron a Cristo de corazón, pues se van con nosotros, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, quiero ver otro vecino, otra vecina, bendito sea el Señor, y la vecina que hizo su entrada ahora mismo, en ese grupito que viene allá, la de la blusa azul, ¿te gustaría aceptar a Jesucristo? ¿te gustaría aceptar al que murió por ti en la cruz del Calvario, como tu Salvador? Ven, mi Señor te llama para vida eterna, atrévete a ser salva, ven, te invito a entrar por la puerta estrecha, mi Señor te llama para vida eterna en esta noche, mi Señor te llama para vida eterna, atrévete a ser salva, déjalo que entre a tu corazón, dice el Apocalipsis, entre 20, hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escuchara mi voz, y abre la puerta, yo entraré, y cenaré con él, y él conmigo, Jesucristo no va a entrar en la mala, déjalo que entre, ábrele la puerta a Cristo, para que entre a tu vida, ábrele la puerta a Cristo, para que entre a tu corazón, mi Señor te llama, te gustaría aceptar a Jesús como tu salvador, como tu dueño, quiero presentarte a mi Padre, a mi amigo, mi Señor, lo más grande que hay en nosotros,